Para recibir sus premios, ya vamos a nombrar quienes ganaron Dan la vuelta y suben aquí por el camerino Quiero recordarles que el tercer lugar lo obtuvo la pareja número 7 Oscar y Alejandra que estaban representando a la Ciudad de México Para ellos habrá 500 pesos en efectivo Zapatos Martín Fierro Reconocimiento y su respectivo trofeo El segundo lugar lo obtuvo la pareja número 1 Que es Josué y Julieta, gente que lleva trabajando Pásenla con todo, para que se vayan Ellos van a tener como premio 1000 pesos Para ellas Zapatos Blue, para el Zapatos Adictango El Reconocimiento, su trofeo y un ramo de flores En primer lugar, para una pareja también que llevaba bastante tiempo trabajando Ellos eran la pareja número 12 Eduardo y Yorjai, representando a México de Efe Los cuales se obtuvieron en el primer lugar Muchísimas gracias Y queriendo más sus objetos Ya se les puede llevar por la casa Bueno, continuamos con la milonga Un fuerte aplauso a todos los asistentes que están acá Muchas gracias Y bueno, a bailar